Telemundo estrenará nuevo, reality para el próximo mes de julio titulado Los 50. Ya se filtró los 50 participantes de dicho reality y ellos son Rey Grupero, Fernando Lozada Zuniga, Isaac Castro, Meki González, Lenda García, Julio Urón, Azaf Torres, Brandon Castañeda, Ana Parra, Esteban Castillo, Douglas Castillo, Fernanda de la Mora, Luisa Fernanda W, Jessica Coch, Blenda Chapa, Beite Mejia, Tali García, Aneu Dilara, Lorenzo Méndez, Daniela Tapia, Michelle Lando, Kim Chantal, El Suavecito, Shirley Erika, Isa Sierra, Ceci Ponce, Julieta Grajales, Fian Marco Anestino, Kareli López, José Ramos, Fernando Noreiga, Sebastián Seicedo, Yuliana Peniche, Jessica Stonem, Adriano Sendejas, Ohani Noa, Juan Pablo Llano, Bebecita Dani, Alan Slim, Polo Monares, ¿Qué piensas de los participantes del nuevo reality? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like al video y suscríbete si quieres ver más videos así. Síguenos en nuestra página de Instagram ricafamosalatinadmas para no perderte de más chisme sobre este y otros fríelatis.